Bienvenido a este su streaming legendario, compuesto por los mejores del mundo del gaming. CJ, Solven, Profe, Leslie, No Hay Compe Papi y ESPGAMING. La rica cremita la bellana, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. Guerreros del mundo entero, viviendo en guerra para llegar muy lento. Comenzó el nuevo juego, una nueva etapa, un nuevo destino, otra temporada. Vamos por más los mejores del mundo del gaming. ESPGAMING. Bienvenido a Season 3, donde todo comenzará bien fresco. Escuchen bien y veanlo por si no me crees. Detonando cada movimiento majestuoso, subiendo potros dueños del escablo. pero no sean celosos. Complemento completo, lunes de Seipon. Más TTAGV, miércoles junto a Game On. Veluca rompiendo fuerte con todos los artes y antalesos, montando el imperio que se rindo magia. Donde nacer los elegidos, peleadores de gran categoría, siempre voy a los míos. Guerras que marcarán en tu vida como un hino, como la leyenda que creó el oso con mis hijos. Torneo tras torneo, innovando en la tierra, sin ya las reglas que reinarán en el planeta. Pendiente al mejor canal de Facebook y Twitch, no tendrán fin, la notería es Retropedia and the Perth and Kings. Bienvenidos sean todos a algo emocionante. Donde disfrutarás de gran variedad. Esto será para toda la gente y edades. DSP Gaming siempre reina. La meta maestra de tu poderío genuino, The King of Meme, el pingüino sexy que da repelillo, The Soul's Game Killer, The Champion es el más calmado. Pero les digo algo, cuidado, que le está hackeado. Pokémon Leader y Kibre Master por el resto de los años, eliminando incompetentes que intenten un pase falso. Risas de las tinieblas, un peligroso pacto, rey de las sales, grandioso oso más aclamado. Lamento decirle que estadísticamente ustedes están muy abajo. Bienvenidos. Nosotros somos los que estamos elevados aquí. Jeje. Un nuevo comienzo. De parte de ESP Gaming. Una nueva temporada. Y el Luillo es esa idea. Ustedes ya saben quién yo soy. ¿Cómo es? La cremita, la brillana. Leche y chocolate. No puede. Recuerden siempre que con ESP Gaming, siempre sube de nivel. Yo ya estoy comprobado. Claro que sí. Beluca. Díbelo. Game on Atillo. Game on Mayagüez. Los duros de los huevos. Díbelo, liberto. Andale, let's go. Vamos a seguir creando imperios aquí. Yeah. Dímelo familia y ESP Gaming. Muy buenas noches. Bienvenido aquí a otra noche más. A Safe Boy Live. Buenas. ¿Cómo pueden ver el que está al lado mío? Ese hombre sexy que está ahí al lado en la barba. Que Jija ahora está buscándolo a él. Se llama el profe. Buenas, buenas. Como que Jija me está buscando mi ketchup. Porque me hiciste injusticia en Rise of Smash. Pero eso es un tema. No, yo. Yo la vi justa. Yo la vi justa. Esa pena yo la vi justa. Espero que estén todos pasando un tremendo lunes. De verdad. Que vayan pasando un tremendo fin de semana. Qué semanita. Especialmente hoy. Con las noticias que acaban de salir. Que esto hoy va a estar caliente, caliente, caliente. Pero antes de hablar un poquito de los temas. Vamos a alchar un minutito. A ver quiénes están por ahí. Está por ahí, por ahí. Fafu, ya tempranito. Hora del café y del gaming. Dímelo, Fafu. Espero que estés bien también. Que está por ahí ya. Guerra con la guillile. Ay, Dios mío. No. Está por ahí. Yo estoy también. Saludos. Yo estoy, papi. Pero que estés bien. Está Javier por ahí. ¿Cómo está, papito? Todo para ahí. Dímelo. Llegando por ahí. Este, profe. Esas noticias de hoy, papi. Están fuertes, eh. Ah, hoy. Hoy mismo salió algo por ahí que vamos a estar discutiendo. Pero. Está feo. Está. ¡Oh! Rodrigo, para que tengan una idea. Hoy vamos a estar dando nuestra reseña de Mortal Kombat y reseña de Lights of B. Pero en adición de esas reseñas, también vamos a estar hablando de un escándalo que está sucediendo. Ahora vamos con el Sony. Que eso está caliente, caliente. Eso no está nada fácil. Hay un rumorcito por ahí cogiendo de Microsoft. Vamos a estar hablando de una serie que regresa. He hecho muchas, muchas cosas brutales por ellos. Pero. Me falta algo. Falta como que una pregunta, mano. Bueno. Como hoy el lunes de 6 points. ¿Cuál es la pregunta que siempre hacemos los lunes? Gente. Que estuvieran jugando este fin de semana. Qué interesante. Yo estuve jugando varios jueguitos raros. Cuando yo lo voy a decir para lo último. Pero quiero escuchar los que están en los comentarios. Y algo que tú estás dándole tu una multa al comba. No tanto. No pude jugar tanto. Pero pues. No. Dímelo Berni. Papi. Buenas noches. Bienvenido a 6 points. Papi. Lo que hay en Monster Hunter. No. Con Fly GPS. Diablo. Diantre. Está. Está viajando por Japón. Por. 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 Yo estoy jugando que hablo. Duties. Y Super Nintendo. Y Dragon Ball FighterZ. Sí. Me restaron el dock de Nintendo a mi hermana. Y asuntos resueltos. Oh. Sí. Verdad que sabes. Él se le había dañado la. El dock. Que de hecho una de las razones por las cuales no pude jugar mucho este fin de semana. Fue porque se me dañó el SD card del Switch. Ah diablo. La mala. Wow. Tuve que cambiar el SD. Tuve que empezar a usar el. Mover el. El que había comprado para el Steam Deck. Ajá. Borrarlo. Para usarlo para. Para el Switch. Pero tuve que bajar casi. Tuve que mover casi este. 200 GB de. De. De lo que tenía en el Switch. A la tarjeta nueva. Wow. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Sí. Y profe. ¿Tú estás jugando Mortal Kombat entonces el fin de semana? Sí. Ya, ya, ya. Bueno pues mira. Yo estoy jugando. Vamos a ver. Ayer no. No pude nada más que lo que jugué en el stream. Estaba todo el día en la calle. Sábado tampoco jugué. Estuve haciendo unas cositas. Pero. Puedo decir que este semana. Este fin de semana le pude meter un poquito al móvil. Ah. Estuviste jugando. Mostajonta. Tres juguitos móviles en específico. Uno siendo Final Fantasy. Y el de Final Fantasy. El Ever Crisis. El Ever Crisis. Está bien grindy. Pero pues. Se mata el tiempo. Típico. Exacto. Pues. El juego de Pokémon de carta. Para ejercitar un poquito el cerebro. Para jugar algo un poquito más calmado. Monster Hunter Now. Monster Hunter. Yo tengo que bajarlo. Porque en vez de teléfono. No lo tengo todavía en el teléfono nuevo. Creo que estoy en Hunter Rank ya 14. Llegando a 15. Si no me equivoco. O creo que llegué al 16 hoy. Ese jueguito. No. No es tan complicado. Está bastante fun. En cuestión de que. Si eres una persona que no tienes mucho tiempo. Lo abriste. Cojiste lo que está en tu área. Y lo apagaste otra vez. Ya está mal. Y así estamos pasando mis misiones. Literalmente. Y así está en 14. No sé. Exacto. Imagínate si me voy de por ahí a caminar. Ahora mismo. Hay una misión para capturar un diablo. No me ha salido el diablo. Pero pues tengo que irme a caminar por ahí. A ver si lo consigo. Sí. Mañana. Mañana me tiro. Mañana me tiro en la cacería. Y a buscar el diablo. Dale. Dale. Sube. Usa Fly GPS. Dice. No, mano. Yo. Con Pokémon GO. Nunca lo hice. Eso créeme. No lo voy a hacer con Montel Hostel. Yo prefiero. A mí me gusta caminar. Difícil creerlo. Lo sé. Pero a mí me gusta caminar. Y. Yo. Yo estaba. Yo. Yo estaba como que renuente a hacerle un Pokémon GO. Hasta que dije. Quiero un Farfetch. Quiero un Taurus. Voy a hacerlo. Y terminé atrapándolo. Yo veo eso. Y voy cogiendo. Yo no voy a caminar. Sí. Ya va por rango cazador. 34. El video. Anda. Dale. Pero el juego no está mal. De verdad. Te entretiene. Hace las armaduras. El crafteo. Vuelvo y repito. Tienen que tirar algo. Para mejorarlo. En cuestión de misiones. Pero imagino que es como Pokémon GO. Cuando salió. No había mucho que hacer. Se elimina todo lo que hay de ahora para ahora. Hay que darle brequecito. Sí. Me sorprende. Por lo menos. Ha tenido buen engagement. A pesar de que. Este. Se trata de. De Monster Hunter. En el caso de. De Pokémon. Lo que le daba la variedad. A Pokémon. Es pues. Que ya era una serie establecida. Que tenía. Que tenía. Mucho contenido. Para. Para. Este. Pues. Como muchos Pokémon. Para atrapar. Por decirlo así. En el caso de Monster Hunter. Eh. Hay muchos monstruos. Fine. Pero yo. Están dándole mucho. Mucho. Mucho contenido. Al juego. En cuanto a lo que tiene que ver. Con la arma. Y todo eso. Armas. Armadura. Y todo. Ahí es donde está. Como tal. El contenido. Como tal. De juego. La Lonsor. Está rotísimo. Cuando. Para mí. Que el 80% de los devs. Del equipo. De Monster Hunter. Son este. Son. 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 Este main. Porque. Siempre está. Pero. Ali. Practica. Papi. Te voy el jueves. El jueves. Créeme. Ah. Papi. Lo veo. Lo veo más tardecito. Pues. Ahora. Este. Bueno. Corillo. Vamos a ir con los temitas. Que tenemos por ustedes. En el día de hoy. Vamos a ir. Vamos a empezar con. Con algo light. Vamos a empezar con lo que son las series. Y. Hablando de una serie. Que todo el mundo. Yo creo que. Si se enteró. Los que pudieron verlo esta mañana. Me duele. Porque yo estoy empezando a ver esa serie. Ahora. Apenas voy por la temporada 7. Profe. Me siento malito. Que me tardé mucho en verlo. Pero. Para los fanáticos de The Office. They're coming back. No. Vieron reboot. Vamos a ver si esta vez la pegan con un reboot. Literalmente. Anunciaron el reboot. Hoy. La serie. Hoy por la temporada 7. Es. A mí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La serie. Aquí. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé por qué meterle tanto en verlo. Ahí es donde está el chiste recurrente. Ahí es donde sale el chiste recurrente. Que usamos. Muchos nosotros. Se lo envió al profe. Para ver. Si les. Sirve para el. Safe point. Déjame ver si lo tengo por aquí. Aquí. ¿Cuál es el chiste? Que lo sabes. Eh. 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 Voy a buscarlo por aquí. Yo creo que lo tengo. Yo creo que lo tengo. Vamos a dejar que. Vamos a dejar que Michael lo diga. Vamos a dejar que Michael lo diga. Pero hombre. Dame si lo digo. Yo no sé por qué meterle tanto tiempo en ver esta serie. Creo que tengo invasión en el cuarto. Vamos a dar un ratito. Vamos a dar un ratito de lo que sube el programa. Porque todo el programa no me ha querido subir. Pero pues vamos a. Ahí está. No estoy enfriado con la serie de la. Me gusta. Me gusta un montón. Y yo que trabajo literalmente en una oficina. Y de ventas también. Pues ya tú sabes. Como que me gusta más todavía. Me doy Michi. Michi. Mira Michi. Mira Michi. Mira Michi. Voy a sacarla del cuarto que fue que. Ella entra a la casa por el techo de la casa. Ahora. Literalmente. Vengo ahora. Vengo ahora. Regreso ahora. Eso trae varias preguntas. Le preguntamos cuándo vuelva. Corillo. Bueno. Anyway. Para los fanáticos de The Office. Ya sale. Van a ver un reboot. No dijeron fecha de por sí. Y solamente dijeron que van a hacer un reboot. Pues la serie fue bien exitoso para su tiempo. Y la serie no creo que lleva mucho tiempo fuera. O sea. Yo estoy por la temporada 7. Y más o menos. Yo creo que eso era para el 2007. 2011. Si no me equivoco. Que un reboot. Bien rápido. Me sorprende. Porque yo hubiera preferido. Tú tienes un reboot de una serie de The Office. Que es más o menos de los años. De esta generación. Vamos a ponerle. De la generación anterior. De la década anterior. Pero no hace un reboot de series como Family Matters. Hello. Que son series buenas. Dímelo Jay papi. Como tú estás hablando. Dímelo Jay. Dímelo Jay. ¿Cómo caramba entra por el techo? Tiene un pasadizo. Tiene un pasadizo. No me explico. Pero tiene un pasadizo. En algún punto puede entrar por el techo. Papi igual. Es increíble. Pero ya saben. Si les gusta The Office. Pendiente. Que viene por ahí un reboot. Y hablando un poquito de regresos. Regresa. 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 Profe. Regresa. Algo que llevamos esperando. Mucho. 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 Por muchos años. Regresa. Unimusha. Unimusha. Pero en forma de serie. Tristemente. Ese era el chiste. La reacción quedó perfecto. Como que. Voy a seguir. Voy a seguir. Regresa Unimusha. Pero Corillo. No es un videojuego de Unimusha. Me salgo falta. ¿Por qué no nos quieren tirar juegos de Unimusha? Ya. Y si es el. Pero velo de este lado. Pero por este lado. Y si es el renacimiento. Exacto. Yo sé que ellos no han dejado de tirar este. Resident Evil. Pero. Pero como que ellos han decidido. Para revivir este. Yo como para revivir Resident Evil. Para darle. Más auge. Empezaron a tirarlo también con otras cosas. Como las series que han tirado. Precisamente. En Netflix. No me estoy. Y no me refiero a live action. Me refiero a la otra. Que habían tirado anteriormente. El live action no existe. Ay. No me recuerdes el live action. Por favor. Por favor. Bueno amigos. Aquí les presentamos el trailer oficial de Unimusha. No el videojuego. Sino una serie de Netflix. Porque no nos quieren tirar un videojuego todavía. Eso. Se lo presentamos. Yo creo que se le fue todo el presupuesto de la serie. Encontradora Jean Reno. Si no. Ja, 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 ja. Una franquicia tan brutal y la están dejando perder. Es como CGI? Me gusta el arte. Sí. Se parece al arte que usan mucho en... O sea, un diseño diferente. Pero una técnica parecida a la que usan en Fire Emblem, con un arte diferente, más realista. No creo que es tan malo. Me gusta como le están poniendo de los juegos Eso se ha ido bien, sigue ahí Pero si no hubiera visto el trailer todo el tiempo ya lo estoy viendo ahora tampoco lo había visto está bueno de muchas cosas de los juegos el asunto es que si resulta bueno quién sabe si el capón se anime y diga bueno y si el próximo juego que trabajamos un precio de nivel y un onimusha deberían de verdad traer un onimusha de vuelta no es una mala franquicia tira muy buenos juegos no he visto verser el sigue hay anime y no y no quiero que le pase lo mismo pero se ve nítido por ahí louis nation papi hoy cómo está papito todo bien por lo menos puedo decir que se ve muchísimo mejor que ver cerca el asunto con ver ser que en sí ya y es que yo me yo siento que en parte era ofensivo porque la el arte del mangaka estaba brutal como para ponerlo en ese fue como para ponerlo en ese estilo como que merecía un es merecía un estilo diferente de animación vamos a decir esto bien pero de saludos no fre y al ven y no fe ex y no el ven pero no profe ni profe ni tampoco hombre o por ahí tampoco viste cuando hay mira yo pensaba que era algo para estar allí le caí en duro ahí tengo que decir que me gustó el efecto del cd y me encantó algo que me está preocupando una franquicia tan conocida como ni mucha que pueden tener videojuegos y seguir sacándole chavos al juego a los juegos yo creo que es que vivo a especialistas con iconami como que se han dado cuenta que los viejos así han sido tanto y tanto y tanto y tanto impacto que ahora alguien tiene animado serie y película si todo eso no sabía tanto antes es un win para nosotros porque tú estás tú estás cogiendo tú estás cogiendo al público que no juega para que conozca la historia que tú tiraste en un videojuego ya es perfecto pero no descuides tu fanaticada original el cliente era principal que somos nosotros los gamers los que lo dejamos las que somos los que consumimos el producto digo que es lo que ha logrado que ellos tengan el éxito o sea entonces te enfatiza en tirar ejemplo le diste un taller brutal ni mucho en serie mira y se ve brutal tira un juego o tiran una trilogía remasterizado y el asunto es que pues lo han uno ve como que un poquito el desbalance en series como recién nivel que una apuesta segura lo hacen todo y siguen lanzando los juegos pero como ni mucha se quedó en unas cuantas generaciones atrás pues a ese como que como que no lo ven como que una apuesta tan safe mira es un juego de en juego donde tú puedes utilizar el personaje tipo samurái contra criaturas tipo demon o sea eso va a pegar si tú lo tiras ahora mira lo que hizo este niño niño hizo un concepto parecido mira todos los samurái cansario mío mío este el gozo tushima los otros que viene la segunda parte y el que el jong wu yo no como se llame un long 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 sé que ese exacto sé que lo y mira como si el éxito que tiene se ha vendido 10 millones de copias tuvo si no me equivoco que hemos tenido dos años seguido se quiero y gozo tushima y tú me va a decir a mí que tú no puedes tirar o ni mucha que es el pionero de los juegos samurái junto a ninja gaiden que tampoco hemos visto nada con ninja gaiden ya se estaba ese y el asunto que ese es posible porque te como sigue haciendo juegos pero lo que pasa con tecmo y team ninja es que pues tan polvo están por otro lado están haciendo a los míos estrictamente otro ejemplo castelvania este barrio eso es el taller que le dieron al hacer que está ahora este viernes entonces cuál es entonces cuál es el detalle de esta altura ellos pueden rehacer la historia de los juegos clásicos este en en gráficas actuales ellos podrían hacer symphony of the night ellos podrían hacer todo eso y lo van a vender van a vender mucha gente de generación de ahora no sabe de esos juegos a menos que juegue un lo que es emulado o un nintendo super nintendo yo te veo a los juegos viejos vas a vender tu juego otra vez por eso dicen que todo lo del pasado siempre regresa porque la generación nueva quiere ver qué es lo que está pegado en los tiempos de antes también y el asunto es que hasta nintendo 10 esta gente estuvieron tirando buenos juegos de castelvania hay tres en game boy advance hay tres en 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 10 después tiraron los loro shadows que dejaron de ser este más metro y venia para convertirse un poquitito más en hack and slash pero ellos se mantuvieron lanzando juegos el último último que vimos como tal en ese estilo fue order of eclesia y era un juegazo bastante difícil bastante difícil de hecho también yo entiendo que también puede ser yo puedo entender también porque están tirando tantas series de videojuegos animados y todo después la huelga de los guionistas ahí espérate eso está mejor ahora mismo que traigan crisis nos engañaron con eso primero yo creo que sorprende fue una senda manda para el más allá lo sabe como que ustedes quieren de no crece aquí lo tienen lo más que lo tienen no es la inversión de ahora no modernizado para lo de alguien y lo tocaba no sé si jugarlo en game pass un día algún día a jugar es que la isofía está mejor pues que me decía de que está en juego lo de la huelga de los guionistas y actores bueno este es durante el día de ayer específicamente este lo que fue el director de wb disney las franquicias grandes de cine y películas y cine de seres y todo decidieron hacer una reunión para ver qué pueden hacer para todo como no como con un stop o un hola a la huelga de los guionistas y hasta ahora por el momento hay como con eso hay como como que un freeze como que vamos a empezar a trabajar las negociaciones para en la huelga vamos a escuchar los ustedes en lo que nosotros vamos a hacer una negociación es justo para todos mientras tanto seguimos con los proyectos como están operando pero qué pasa eso es momentáneo eso no es para hacer yo estoy en una estrategia medio fichi y yo no sé si tú piensas igual que yo aquí profe pero sabemos que hay muchas películas que se están atrasando gracias a la huelga que no quieran adelantar grabaciones y después cuando venga la huelga ya terminan las grabaciones y entiendes lo que te quiero decir sí o sea hablando de nombres grandes de school 3 está está freeze ahora mismo es correcto solamente con los guionistas literalmente ahora vemos los guionistas y hay que ver por qué está fuerte la situación porque imagínate el cine con un cartazo fuerte para la pandemia si el cine está recuperando se entiendo que ahora este año con todos los estrenos que han tirado y que venga otro delay por huelga sabiendo que estamos en la era digital que sigan con la huelga que hemos creado actores con y precisamente es una de las razones por las cuales están en huelga porque quieren que se establezca de que no se van a poder utilizar este actores actores por por inteligencia artificial es una de las cosas es principalmente eso y lo y que y tampoco quieren que los guiones en los guiones se escriban a través de una y hay pero hay un agujero legal en todo esto porque ellos pueden generar un guión por inteligencia artificial y después pueden elegir a un solo guionista que haga los arreglos ya tuvo interferencia humana ya ese guión no fue realmente hecho realmente por una inteligencia artificial o sea estamos hablando de que muchos de esta ellos tienen como que sus maneras de cómo hacerlo aunque pues les digan que no lo pueden hacer y eso suena y lo es en una de las cosas que han dicho guajajó impresa no sabes impresa pero pues ello no lo justo como quiera sinceramente por alguna razón estamos viendo rock y john cena nuevamente de w de wii es y ya dijeron que todo lo que se ha hecho con ya no puede ser reclamado con derechos de autor a no ser de que un ser humano lo altere después ese es el detalle o sea ellos van a tener que establecer bien el lenguaje de lo que están pidiendo porque de allá allá arriba en ese en ese grupo de gente que dirige la industria tiene unos equipos legales bastante ingeniosos son bastante digamos que son bastante inteligentes o sea tienen que estar pendientes de eso y tienen que tener ese grupo de personas también eso es esa asesoría legal la tienen que tener también de su lado porque si no tuve que ponerle esto porque tengo una pregunta triste me va a arrepentir hacer esta pregunta la gilet quién es el sam sam ese no son los perritos esos que están con los ojitos aguados si no yo lo sé pero que él dice que quiere ser un live action conmigo la gilet y sam sam quién es sam sam quién es sam sam tú eres sam sam pero como tú vas a hacer como como yo va a estar dos veces esa es la única suya que tengo creo que para las próximas películas de falsedas que después ganan la cara de solven que no te salvan de una porque después hacen el meme chico no family ya está hecho en colmen a mí por lo menos a mi mente ya está hecho tú te vas a chupar a chupar mañana mismo por gelajar y por tripeo lo voy a hacer lo voy a hacer a bañar a la tuera mañana van a ver en facebook y en instagram el meme de el cuerpo de vistizo con la cara mía diciendo family family yo me otro troleo si lo veo casi sin miedo al éxito pero yo quería saber la huelga de lo que está por lo menos en un hall en lo que hace las negociaciones o van a empezar a grabar nuevamente a las películas o hopefully algunas de las películas las vamos a poder ver antes de que se acabe el año o a principios del año que viene si a este paso este paso vamos a tener los cines vacíos bueno quién sabe puede ser que lo abran para que vayamos a jugar en ellos de nuevo yo me atrevo otra vez para hacer una segunda parte un sdf live eso estaría brutal eso estaría brutal dímelo que sigan bien abrazos mera llegué ahora y hablaron del reboot de la saga de vivo de la saga querida habla claro cuál es como buscarlo vamos a poner simplemente un una una expresión que se dice mucho en la serie la suficiencia hay cómplice pues the office the office van a ser un review tú viste la serie completa verdad vi algunos episodios de los que pude ver no la vi completa pero en el sitio donde yo trabajaba como teníamos un apple tv porque era una tienda de apple pues ahí se vio gran parte de la mcu se vio how i met your mother y se vio también este gran parte de dios mano que es triste que how i met your father no pegó verdad sin embargo el reboot de jones es lo de john sheldon el lector a verle cuando era chiquito y algo pase y temporada y sigue pegado pues para que vea es como que 50 50 podríamos decir vamos a ver si la de office pega yo entiendo que sí yo lo estoy yo estoy viendo ahora en el 2023 y me truco truco please por favor mantenga la irreverencia de la serie original ese es el asunto no traten de ser un poquito más correcta la serie porque la serie estamos hablando de que en la época donde salió no como que se aguantaban más los chistes verdad vamos a poder vamos a decirlo de esa manera no 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 loco la parodia que habían tirado de aquí no se habla de política pero la parodia que habían hecho tú te recuerdas no sé creo que no la ve que no la llegaba él pero cuando se acabe el estrito lo va a enviar enviar para enviar pero te lo voy a enviar para que lo haga créeme te lo voy a enviar te vas a identificar y te vas a reír pero una corillo próximo tema que tenemos por aquí este fin de semana pasada salieron juegos dos juegos brutales estamos literalmente en lo que es la semana de lanzamiento de los juegos hasta de aquí hasta noviembre yo diría y estamos hablando de mortal kombat y la esos piques ambos juegos salieron en el mismo día de lanzamiento dímelo y gol papi espero que estés bien dímelo y yo profe empieza tú con mortal kombat bueno mortal kombat por lo menos de entrada lo que tengo que decirle es que altamente recomendado me encantó el juego la historia también me gustó empieza bastante grounded pero jueguenla hasta el final porque esos últimos episodios los últimos chapters de la historia parecen otra cosa te van a literalmente te van a explotar la cabeza con todo lo que pasa en esos últimos momentos el sistema de combate me gusta es bien parecido al 11 pero como incluyeron los cambios ahora hay como que más diversidad de lo en el uso de los personajes porque pues ahora mismo tú puedes utilizar un personaje otro jugador puede usar el mismo personaje pero el cambio diferente y las cosas cambian entre un jugador y y el otro que en parte eso también le da mucha variedad y muchos machos y muchas cosas que considerar este los combos los combos están brutales en lo malo verdad que los botones se sienten más certeros cuando los tocas ahora si incluso tú puedes incluso tú puedes hacer algo también que quizás te ayude un poco y es que en no sé si en lo anterior lo hacía puede ser que también lo hicieran tú puedes ir a pausa y ponerle un delay también a los inputs para en el offline para que cuando juegue en online se sienta igual que como se siente en online en boost puede hacerlo eso es una de las cosas es una de las de las funciones que tiene este sin decir mucho de la historia como saben es un reboot la historia regresa de nuevo al al primer mortal kombat pero en esta ocasión Liu Kang es el god y Raiden vendría siendo el nuevo champion de la de la tierra así más o menos que empieza todo los personajes todos tienen una vida bien diferente a las que tuvieron en las pasadas dos líneas de tiempo pero hay algo que estás comenzando a ocurrir en la historia que está causando que los eventos empiecen lentamente a repetirse así que tienen que estar pendientes tienen para que jueguen la historia porque de verdad la historia está súper buena también tiene un nuevo modo que este que se llama este invasions ellos lo que hicieron fue que cogieron el crypt lo que era la crypt los juegos anteriores que ya llevaban desde el 3d era con eso y lo combinaron con el modo de modo towers del 11 y lo hicieron como que un un game en un modo que es como en un mapa tú vas caminando seleccionando distintos nodos donde pueden haber pelea o torre ahí tú vas a desbloquear este va a subir level va a desbloquear nuevas paletas de colores va a desbloquear este lo vamos este un sinnúmero de cosas para los personajes este los costos y todo eso al final creo que se supone que desbloquea una ropa nueva para para scorpion el sistema está está bueno no sé si me gustaban más las towers del del 11 pero está bastante bueno como tal el sistema skin fatality brutality sí de hecho este ya tengo para acá a punto de desbloquear el segundo fatality el level 14 yo estoy enfriado con el juego y pienso igual que tú en esa parte la historia no le ha dado duro la historia porque me he quedado en el laboratorio me quedo usando el training este pero me ha puesto a las otras personas además de baraca y me doy cuenta que los combos son bastante más fluidos que es lo más que puedo decir porque yo que juego por yo mortal el combate conmigo nunca ha sido no puedo nunca conectar bien es porque se me echó bien siempre era porque notaba que era un poquito lento con los comandos pero el juego sentirse más rápido más fluido los combos con el asist lo siento mucho el gameplay luego lo siento mejorado y tiene huido para los que le gustan juegos de pelea rápido lo siento más fluido de verdad y tiene el stiffness de siempre pero lo han suavizado un poco han llegado ya como que no se siente tan stiff como juegos anteriores los primeros de la 3d era eran bastante bastante raritos con la movilidad de los de los personajes y yo desbloquea el segundo si te apartearon dice yo te cojo el jueves es bien fácil jugar con dos personas que van a empezar a jugar el juego versus alguien que llevaba como ocho horas ya había pasado la historia y todo luego vamos a ver la diferencia este jueves al red y bueno yo voy a seguir practicando estoy empezando a practicar con otros otros personajes para ver más o menos cómo me va este me gusta mucho maelina también maelina está pero pero brutal y ya sabe mortal kombat una ya está disponible lo puedes conseguir en tu game o más cercano mayagüe atillo o mayagüe small que de que de hecho los primeras unidades que vendieron eran las versiones de preventa de ella no sé si ya le consulten llamen para ver si ya lo si todavía tienen esa versión porque la primera versión que llegó la primera versión que le llegó tenía a chance un ser de jorge y el viernes para llegar a volver no le tiene miedo a hay una sopa para salud salud pero que estén bien papito pero no ve ahí hablamos un poquito de lo que es mortal kombat ahora te está gustando cuál es cuál es el score le doy 9 para que veas un número de puntuación alta de verdad porque está bueno pero en cambio si es el suite si es la versión de switch pero hay un monos acaba de aclarar quedando otras todavía aprovechen que si quieren el prior bonus pasen por tu game o más cercano eso no lo va a conseguir aprovechen ahora y qué les parece la versión de switch bueno la versión de switch mi recomendación es tiene si tienen este alguna de las otras de las otras plataformas si tiene sex box one si tiene playstation ve por esas opciones esté por el momento porque la versión de switch pues tienen mucho está está presentando muchos issues actualmente y ahí esperen que salga el parcho pero yo estoy hablando con alguien que está jugando la versión de switch y dice que en la jugabilidad se siente bien en los coaching los coaching se ve bien los costes son prender es el detalle pero la jugabilidad es donde tú estás viendo todos los revoluciones de los clichés y lo más importante es la jugabilidad pero eso es lo que se está viendo mal pero ellos mismos dijeron admitimos nuestro error vamos a tener el parcho para arreglar la cosa que no dieron fecha pero por lo menos no es como pokémon que estamos esperando porque monesta como que para cuando lo van a arreglar y game freak lo que hizo fue lanzar la lanzar la expansión y olvidar el resto no han mencionado nada de arreglo si la jugabilidad y eso se ve bien bueno tiene su frame drops pero yo en mi modo de opinión no lo hubiera hecho y con 70 dólares también está fuerte porque pues estamos hablando de que el juego tiene experiencias buenas este juego ese juego tuviera te hubiera sido una experiencia perfecta si no hubiera existido esa versión básicamente lo que eso significa verdad en el switch 2 lo necesitamos ya exacto yo entiendo que es posiblemente ese el arreglo que tiene un parche un parche de next generation cuando lancé que el próximo switch baby youtube ya se están quedando atrás están tardando mucho mira la calidad de dijo que están saliendo ahora y esto va a seguir evolucionando más y más y más tú no te puedes quedar todavía con una consola que ya lleva siete años los los juegos están los developers se están moviendo ya full entra en trabajar con el unreal engine 5 este juego creo que salió si no me equivoco no sé me corrigen si estoy él no tiene lo correcto es que está algo si no me equivoco todavía está en un real engine 4 y por eso es que lo lanzaron en en él en el switch pero con todo y con eso ya lo lanzaron bajo los estándares de next gen estándares de playstation 5 los estándares de xbox es normal que en el switch y va a coger a la consola y le iba a acosar este bueno no iba a correr bien no no va a tener la potencia suficiente para mover el juego hay que ver lo pueden mejorar en más ahí está ahí está yo pensé que el suyo no será en el marzo 2024 y aquí interés dice que si vuelve como uno no salió para playstation 4 y espos no creo que salga para el próximo para el próximo switch todo depende porque no sale para play 4.5 porque hay que ser realistas ya estamos en un gente de vamos a tres años con las más consolas no creo que sea justo que sigan tirando juegos para consolas viejas hay que empezar a hacer la transición si no no van a obligar a hacer todas las transiciones si no no van a vender sus consolas en el que está lista mientras todavía queremos ver más switch estas navidades sí definitivamente que sí gorex dijo que tal vez para los vídeos de mawars no creo porque los vídeos de mawars puede ser que anuncien algo de smash para vídeo de mawars si es que quieren hacer algo con smash sabemos que el último de les esa a la hora de mario carlson no más sorprendería que puede ser una buena pero para hacer un anuncio de nintendo switch eso tiene que ser obligado a un nintendo directo no creo que van a hacer no vijayas bueno ya esté en este momento yo diría que ya van a llamar a su propio evento para hacer este el anuncio porque ya han pasado prácticamente gran parte de los eventos del año y vídeo game awards y anuncian muchos juegos pero todavía no ha visto sin precedentes de que anuncian una consola en un en un vídeo game awards exacto me pueden trapar la boca pero pues yo lo diría yo diría más que es más fácil para ellos que lo hagan en un evento de lo mismo eso manda para un internet directo bueno otro juego que salió además de mortal kombat no solamente fue ese también estamos hablando de otro juegazo que estamos hablando de life of p si no se recuerdan este juego lo habían anunciado si no me equivoco fue para y tri en un microsoft present y que iba a salir exclusivo y que la salir game past day one thing one esto es un juego que si vale la pena jugarlo si detiene es por darle aprovecha porque you get your money's worth si lo tienes en game pass y si no tiene game para si lo que tiene es playstation cómpralo como quiera porque el juego lo vale estamos hablando una historia de pinocchio con la jugabilidad de un juego de dark souls tú sientes que no está jugando bloodborne pero el juego está bien bueno no sé si tú lo llegaste a descargar ya y le diste un try no tengo game pase en este momento este pero es uno de los juegos que quiero jugar definitivamente el estilo de juego me encanta está bien bueno es bastante la jugabilidad se siente un poco más cómodo no sé si es porque ya hemos jugado tantos souls like game pero hay lo fuera encima de una la jugabilidad está bien buena la exploración el brazo me gusta porque el brazo tiene su mecánica puede usarlo como gratis puedes usarlo como un puño cargado puedo usarlo como también ahora mismo como un cañón ya tienes par de cositas que puedes hacer con este brazo también está la habilidad los ataques con con diferentes status alimentos de fuego electricidad que es lo que te va a ayudar a variar con los bosses igual que dar sol y dimos son lo que te voy a poner como que infuse weapons el level up es igual acumula acumula lo acumula souls como lo que lo que lo que lo que lo que es lo que lo que lo que es lo equivalente 20 vas para un literalmente como si fuera un bonfire y te queda ahí para subir de level es en lo mismo y tú sueldas dependiendo lo que tú quieres saber de este de estámina expir también por bios es por vil sabe que el juego tiene tiene una buena mecánica el literalmente un souls like game sinceramente en todo en todos los aspectos obviamente tiene algo que no tiene los souls like que los souls like game como ahora mismo tú puedes cargar tú en la bajita azul que está arriba tú cargas esa bajita suelto va a ser un súper especial ataque que le da bien duro pero cuando digo las dudas bien duro también está el ataque que mientras tú le da mucho el boss él hace como un staggle le quitaste como que el stamina para ser lo quitaste y está como que esto y tú a ver que está como que brillando tú tienes que al hacer un charge attack lo aguanta ese va a ser como un flotter strike of attacks lo estonea y le puede hacer un backstab en su cual va a ser con voz de muchas mecánicas entonces me gusta cuando lo juego este bus usar la la fórmula de souls pero también le añaden su propio take le ponen sus propias cositas su mecánica exacto por eso les digo que de verdad va a ser un juego con la historia de pinocchio este hacerlo con oscuro y hacerlo con el toque de dark souls con la jugabilidad de darse al blog born dino sol es un juego que vale de verdad jugar este año lo pusieron difícil competir con mortal kombat pero hay que hacer realista este juego para mí entre los dos éste está por encima de una misma y bueno es una buena forma también porque no pierden visibilidad lo tiraron en game pass la mucha gente pues muerte al combate lo compraban y tenían también la oportunidad también de 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 jugar ese huequito así por el lado a otra cosa otra cosa ahora que tiene la mecánica va a haber voto en el juego que te hacen preguntas y tú decides si dice la verdad o dice la mentira y eso te puede traer eso puede traerte consecuencias al final del juego que entonces también tiene potencial de tener mucho replay de la gifle ability para que para que tengan una idea el juego tiene tiene jugabilidad tiene su mecánica tremendo a decir tremendo aditivo para game pass no lo voy a negar game pass compió esta semana porque también se lo pide pero escuché que pide y está medio gotito ahora mismo pero un poquito más el matchmaking está un poquito muy está un poquito problemático por ahora buenas noches cabo de terminar stream de la isofi dice yeyo moreno y hasta ahora que está que cuéntame hasta ahora genial es que es buenísimo es de esos juegos que mucha gente no lo van a poder ver lo van a pasar por el radar porque mortal komba lo lo paco sabe que sinceramente de lengua puerto ni a jueguen en lo que el juego está muy muy bueno no se van a arrepentir la verdad otros otros temas que tenemos por ustedes corillo y estos son los últimos dos temas que tenemos dímelo caótico papi como todo está buenas noches pero saludos era prefiero las mecánicas de este sol profe unito play de skin de verdad como la que la muerte coma no hizo tanto ruido como se pensaba y se dice que tú es yo entiendo que se hizo ruido el mortal komba el que me preocupa este fighter que está como que un poquito rarito que me dice que me envió algo pero no lo veo no me ha llegado todavía no sé me lo enviaste por discurso en lo que nos contesta tenemos dos noticias para tocar vamos a ir con él con uno está el escándalo que está sucediendo en estos momentos vamos a dar un consejo a todo el mundo para que puedan protegerse eso es bien importante y también tenemos luego la noticia de que no es noticia en sí y no creo que sea rumor porque phil spencer lo nota los dos lo ha dicho ya varias veces pero que mucho que mucho que mucho se sonó la semana pasada de que microsoft quiere comprar nintendo si o si vamos para acá el cambio de brazo la creación de armas la modificación pero sobre todo de la historia hay que jugarlo con él hay que jugarlo de groc no me no lo tengo sí mano no me ha llegado para que no se defiende porque se fíjate este quien sale para para enero de quien cuando salga va a estar duro también yo vivo dije yo voy a usar azucena porque me gusta el café 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 vamos a ver si lo veo por acá porque me parece extraño no no mira no me ha llegado a nada que raro por ello todo a mi número de teléfono después para que lo tengas cualquier cosita cuando sean cositas y también lo van a enviar por whatsapp este yo no creo que nintendo dejará comprar todavía todo por medio es que está difícil y ahora me llegó nintendo está haciendo dinero para que nintendo quiere vender pero están dándole duro escuché eso pero no creo que para hacer eso es más de microsoft comprando nintendo casi el país patrimonio de japón por donde digo no creo que lo logren tal vez pueden tal vez pueden hacer algún tipo de arrangement algún tipo de agreement porque hemos visto que ellos han colaborado ya saben ya banjo por ejemplo con el plomo banjo este otro ip de microsoft está allí este en el de que es lo de lo de lo de switch con el de night con el de night todo de reír pero yo no creo que lo logren comprar yo creo que primero compran otra compañía antes de comprar de intentos pero se ve las intenciones ellos quieren dominar el mundo del gaming ellos quieren comprar todo lo que puedan comprar y nintendo como está ahora mismo que está bien trepado en no solamente en videojuegos en consolas en series en películas hasta un parque hasta parque temático está un poquito complicado por mí o en mi opinión esa inversión va a salir demasiado ridícula va a ser más mucho más caro que la de activision eso sería una mejor compra porque ellos tienen por ejemplo ellos tienen buen partnership con sega todas las personas están ahora mismo van a salir en game pass todos los jacuzas han salido en game pass y esto sería un buen un buen aditivo este sí será un buen aditivo para microsoft estoy grabando las imágenes que me envió creo que creo más que hagan ruido en el game pass en japón porque microsoft nunca pudo entrar a japón pero si hacen alianza con el game pass y es cierto que la suite de un steam de casi casi entonces lo veo más probable la saturación también la cosa que yo creo colocarlo por los poquitos que se ha podido ver del nintendo switch hasta ahora es que va a tener como que la capacidad de un playstation 4 que es lo que estuve viviendo de station 4 es book one no va a estar next gen no lo toca romano ese sí que a javier play de nintendo es el portátil su propio su propio porque ahora el universo cinematográfico esa es la cosa también entiéndose también en el mundo del cine bueno si logran hacer es la colaboración y ponen game pass con par de juegos de nintendo mira octopas otro pase de una sola consola después salió para xbox y ahora este año salió para estas consolas son intentando está de acuerdo a soltar el par de sus hay píder o guister o guister en el caso de como dice yo entiendo que hay más posibilidades con cegas que con el mismo este mismo que con el mismo nintendo pero seca tampoco en este momento seca tampoco le va tan mal así que no entiendo que no no creo que seca tampoco diga vamos a vender pero cuáles son las imágenes que te veo crees que me la envió en formato web para ver si las puedo abrir aquí un momentito no habrá ventas ok el fácil envió cuatro imágenes de h que sí puedo aunque no tengo grita no tengo una consola similar power ps4 y yo tengo que así lo van a hacer pero de pusieron un punto hace poco a este moreno y ellos que se hacen como un sting después puede puede caer la posibilidad de que si puede hacer un partnership o pueden hacer algún tipo de compra viendo que un partnership sería lo ideal y pues tener esa oportunidad de jugar obtener esa oportunidad de game pasa y desnabar one que estamos viendo aquí pues estos son esquinas que pueden estar llegando con un futuro de este fighter a mí estos son skins de que el 6 que está aquí en lilly cami y luco no se ve mal ese juego tiene que tiene que hacer algo para ahora mismo está bueno no está malo pero es que muchos juegos de pelea mucho de eso sabía que iba a pasar si el micrófono contra sega sega se queda con a luz que a luz son los de personas y megamitense y otras franquicias más más en mi humilde opinión sega tiene un catálogo bien grande no obligado sí entonces que el detalle que sí que durante mucho tiempo esas series principalmente personas ha sido como que un staple de la marca de sony aunque no es de sony porque pero tuvo mucho tiempo saliendo a las consolas de sony se puede decir que esta generación fue el que empezó a salir en otra en otras plataformas para que volvemos al punto microsoft tiene buen partnership con sega otro juego que no mencionamos ahí donde se los han asistado el episodio empezó a necesitar online 2 pero en donde empezó en aquí fue traído en xbox tienen buen partnership de verdad no me sorprendería que comprarán eso primero al interno le conviene colaborar con microsoft porque la nube de ellos es un asco entonces colaborar con la nube a un costo de nintendo más de su nueva edad that's right no vamos a ver no vamos a ver el kingdom hall así hay vídeos y todavía yo todavía no puedo no 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 puedo es pasar por mi mente que pusieron juegos de playstation 2 en la nube y esto no creo que sea realidad esto no va a ser de lo para jugar si tienes pcs puedes descargar la versión de bloopers es un servidor que es totalmente gratis y puedo jugar episodios 1 2 y 4 y créeme te lo vas a gozar te digo que por el server oficial está difícil porque se están enfocados mucho en todavía están enfocados en la transición del 2 a new genesis bueno eso es lo que está cogiendo ahora mismo corrido pero la noticia que de verdad está fuerte 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 en la que todo el mundo está más esta tarde este profe tiene los detalles aquí de lo que está sucediendo y esto es bien importante que todo el mundo esté bien pendiente a esto porque estamos hablando de su seguridad personal pues es un artículo del vídeo game chronicle donde se dice que hay un gran software un gran software este grupo de ransomware este dice que tiene información de o sea que entraron a los sistemas de sony y lograron conseguir información de usuarios y tienen como lo que lo que es un ransomware básicamente es como una instrucción o algún tipo de d bueno una instrucción como tal donde el grupo que la que luego que lo maneja que lo envía y le pide a la compañía como que un un dinero de vuelta por decirlo así para que la compañía pues después para decir pues si no me da es y si me pagas yo pues yo no yo no esté yo te devuelvo el control del sistema o lo que sea bueno en realidad son muchos son movidas fraudulentas como tal que utilizan estos tipos de grupos para para robar la información ese tipo de cosas el detalle que tienen información aparentemente de cuentas de muchos jugadores de se robaron un caché voy a buscar el artículo aquí para ponerlos rápido para que tengan una idea más o menos el detalle es que el problema con el problema con con estos asuntos es que ya hemos tenido historia de bridge anteriores de seguridad de de sony de playstation y en realidad el último que ha salido a confirmarlo siempre ha sido sony ahora mismo no hay nada este que sea completamente que por decir así que confirme cumplir completamente de que en efecto si esté sucediendo pero la recomendación que se le da a todo el mundo exacto volvemos con él la recomendación que se le da a todo el mundo es que cambien su password que hagan todo lo posible pues para evitar que pues que evitar que vayan a robar la información porque estamos hablando de que aparentemente el grupo dice que le está dando un plazo de de fecha hasta septiembre 28 a sony y ellos dicen yo nosotros no queremos este que sony nos compre la información de vuelta nosotros vamos a vender la información porque dicen que sony no paga aparte mente ser la cómoda lo que la información que hay según dicen pues ellos robaron alrededor de 60 de 6000 files de entre lo que tienen aquí hay un par de cositas que está más tan que es bastante ser de chica si lo consigo en el artículo este lo tenías que ahora mismo si esto se confirman adiós son el detalle es que recuerdan para el 2011 que hubo el cierre de los servers de sony recuerda que aparece tiempo la gente no pagaba y aún así no o sea no pagaba por el servicio de online y aún así hubo un backlash bien feo no me quiero imaginar el backlash que hay ahora sí esto si esto llega a ser raro se ve por un buen tiempo dice que aparentemente tiene un screenshot de un login interno de sony tienen una presentación powerpoint de ellos tienen files java y entre pues entre lo que mencionaron aproximadamente 6000 files hablan de que también dicen después los plazos que están dando 28 de septiembre para vender toda la información cambien los pasos el por si acaso no queremos no queremos enterarnos que debe que es verdad de la peor manera no de verla y sony no lo va a admitir todavía ese es lo triste el caso cuando cuando se haga el daño ayer que van a admitirlo y el backlash como dijo profe va a ser fe y si mo porque no subieron los precios y pasa esto se es que hasta parece una reacción no sé aquí también el reportaje dice que en el 2011 sony playstation igual sufrió un bridge masivo de información que resultó en la filtración de 60 de 77 millones de cuentas aparentemente para esa fecha y pues que y causó el cierre del servicio online por 23 días eso fue lo que pasó en el 2011 lo que todos recordamos que lo que todos recordamos y pues estamos hablando de que ahora pudiera ser peor porque no solamente pagamos en septiembre estamos empezando a pagar más y ahora mismo hasta el plan económico está en 80 dólares yo llegan a cerrar los servidores por esa cantidad de tiempo los que tienen los playstation digital diantre no había pensado en eso diantre de verdad eso sí que está feo esta era está un poquito complicada si ya hablaron de lo de unity de unity verdad ese tema no le hemos tocado aquí lo de unity bueno aparentemente dice que se están retractando pero lo que estaba pasando con unity es que lanzaron unas nuevas unos nuevos terms on service donde decían que iban a poner una un fee por descarga por install base o sea que básicamente iban a empezar y van a ellos sentían que tenían el derecho de volver a cobrarle al developer si la persona descargaba el juego nuevamente y si lo borraba y lo descargaba de nuevo ellos tenían se sentían con derecho de volver a cobrarles aparentemente ellos dijeron que no era para todo el mundo que había unos tres o que si esto un montón de babosadas que dijeron después pero en realidad es que la confianza de los developers con unity está por el piso porque al principio lo que dijeron es fue simplemente eso y en el lo que sólo los preguntas en la sesión de preguntas de ellos le hicieron muchas preguntas que ellos contestaron de una manera y después en el comunicado como que lo desmintieron o sea que había como que una este información encontrada entre una cosa y la otra muchos de los desarrolladores pues dijeron han llegado a extremos como por ejemplo el desarrollador indie de corto flam dijo disfruten el juego y manténganlo instalado porque en enero del 2024 el juego se va de las tiendas a ese punto dijeron y hoy no enteramos que también un juego fue cancelado me lo enviaron también un juego fue que se estaba desarrollando desarrollando en unity era un racing game fue cancelado también nada búscalo por aquí gente por si acaso saben el juego de silkson de hollow knight que pasó con silkson he hecho en unity ese juego es hecho en unity balística en el juego para switch fue lo cancelado por el problema que tienen con el problema que tienen con unity y el asunto es que en este en unity no confían mucho en parte porque no sé si ustedes se recuerdan hace unos cuantos años atrás que y y había propuesto que iban a empezar a cobrar por los ítems es que los ítems consumibles de los juegos y van a cobrar dinero real por eso no sé si se recuerdan de eso porque sonó a una son un chiste de mal gusto saben quién es el presidente de unity ahora el que era el príncipe el presidente de y en esos años o sea que no hablando de la misma persona es tiene una una tendencia de poner las peores este sugerencia en el eje de él el tipo prácticamente como si yo diría como un parásito por decirlo así porque él te voy a contratar para que me hagas un escándalo en la compañía yo no soy el peso de la persona perfecta brutal pero comentar un minutito dice carlos que se va a cambiar la época cuando trabaja en sony nos pasó cuando jugaron el vídeo la angelina y elige y nos revisaban como si fuéramos criminales como si entramos a prisión y nos sacáramos nos sacamos saca sacáramos memoria y cosas así creo que para el dos mil dieciséis también hubo un bridge de información que afectó también en la el área de 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 colombia tres stars sony pictures y ahí se filtraron correos electrónicos donde yo donde los directivos hablaban horribles de los de los actores que estaban contratados en ese momento unas cosas pero brutales que yo no sé cómo yo no sé cómo la compañía se recuperó de eso quieren correr 20 centavitos porque descarga al partir 20 centavitos en 20 centavitos llenas el pote a las millas y pues frente pues sí eso es lo que te decían que eran tres solitos y el ciego actual de unity fue ciego de y ahí exacto está brutal pero corillo eso fueron todas las noticias que tuvieron para ustedes en el día de hoy pero tú no se acabas aquí el último lunes del mes y qué significa el último lunes del mes y el mismo cambio de la canción vamos a buscar otra canción cita de otra con su cita de celebración por ello vamos con la ruleta de los petreons o petreons hoy es tu día de oportunidad de ganar este es el plajifa mensual que hacemos para los petreons en donde ponemos una ruleta ponemos todos nuestros petreons y los podemos a competir hasta que quede uno el petreón que sobrevive se lleva el regalo que tenemos para que ellos en el mes y el que tenemos para este mes y nada más y nada menos más pequeño es el bar o igual lidiante como pueden ver esto es de fantastic exclusive tiene este equipo de blitz al original también hay por esto es lo que vamos a estar rifando aquí durante el día de hoy si pertenece a la familia de petreons esta es tu oportunidad de ganar y si no pertenece a la familia de petreons corrido pueden entrar a nuestro enlace en nuestra página de petreons y podemos unirse desde hoy tenemos tres tipos de tíder con las cuales tenemos un tío que tenemos pokémones pokémones exclusivos descuentos en nadie en las compras de la mercancía de expi gaming rifas mensuales escoge el juego de archivo que ha ido y ganó como siempre por decisión unánime pero vamos a esperar mañana a ver por falta gente por votar fue exclusivo para los petreons y contenidos exclusivos dentro de la página de petreons como objeto pedia que por eso acerca un episodio brutal de aceptante ya están de los mensos pendientes corillo pero que estamos red y como que dice pero ya ganó el mes pasado oye o fue la última que quedó en el mes pasado y para aplicar en esta vez se fue fácil ganador del mes pasado también de la rica del nivel a visor y papi hoy no fue hoy queda 6 de chalical y te está el carro y tú ven y para ruas estaba de y que también a mi abadero quedan ahora igual que es tipo como coger la cubrena una vez más en la pareja y eso no podía ayudar a completarlo y por poco se fue Charlie pero se fue Carlito Charlie está cerca papi esto está entre Yael, Saigo y Charlie entre Yael, Saigo y Charlie esto se va en 3, 2, 1 la ruleta hoy aquí se va no, 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 no no, no, no puede ser y vamos a ver Saigo ganó el mes pasado y Saigo ganó otra vez para Cuba y ahora Saigo acaba de ganar Back to Back, locos no me comunicó nuevamente contigo para hacerte entrega del segundo previo que te acabas de ganar muchas felicidades papi congratulations, pero yo creo que el mes que viene él dijo le voy a ganar a Dragolink papi le está ganando le está ganando a Dragolink le va a ganar a Dragolink ahora mismo le estoy escribiendo a Saigo Emo para dar la noticia porque es que papi el tipo tiene suerte hay que admitirlo vamos a buscarlo por aquí le escribí le escribí le escribí papi te debo de otro premio si le escribí con esto terminamos el stream de hoy pero antes que nada vamos a dar un pequeño resumen de lo que tenemos para esta semana esta semana está empaquetado de contenido mañana tenemos RGB horario especial estamos hablando que vamos a comenzar a las 7 y media de la noche estamos esperando que los Patreons terminen de escoger esto está entre Sonic Frontier y Kingdom Hearts por favor tú crees que va a ganar es como cuando cuando nominan cualquier juego contra Mario Kart que termina ganando siempre Mario Kart pues ahí obviamente Kingdom Hearts ya no hay break bueno pues vamos a dar un horario especial miércoles regresamos con Final Fantasy si Luma lo permite esperemos a la pelea contra Odin ya estamos ya en lo último literal ya estamos estamos ahí al lado ya jueves tenemos doble programación tenemos Spoiler Talk de One Piece oh yeah yo estoy viendo yo también ya me quedan a publicar cuatro episodios nada más y después de eso nos vamos para Netherrealm vamos a darle duro a Mortal Kombat más fácil prepárate porque vas para el tío el jueves fuertes declaraciones y el viernes nos vamos con SBF en donde la corrupción por lo que estoy viendo últimamente no tiene límite pero eso lo vamos a hablar el viernes tengo algo spicy sábado tenemos Mario Kart domingo volvemos con Poké Sunday con repartición esperamos que tengamos los Pokémon ready para repartir ese día y lunes de la semana que viene tenemos invitado especial oye han escuchado el evento de Fun Battles si no han escuchado del evento de Fun Battles o lo han escuchado y tienen sus dudas el lunes de la semana que viene tenemos el creador del evento aquí con nosotros en donde va a estar dando todos los detalles y una tremenda entrevista que la vamos a hacer porque créeme hay mucho que hablar para ese evento oh yes bueno gente gracias por pasar gracias por acompañarnos en la noche de hoy y por sus likes por los views por los shares por estar aquí compartiendo un ratito con nosotros sigamos para más contenido y recuerden que con ESP Gaming siempre subes de nivel oh 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 oh